La Cámara Nicaragüense del PAN, Canipan, informó que la industria panadera en el país ha experimentado un crecimiento y estabilidad en sus precios en comparación a años atrás. Ya estamos entrando en la recta final del último trimestre, que estamos en octubre, en octubre y diciembre. Tuvimos una gran estabilidad de los precios, que son la matriz para hacer pan, como es la harina, pues prácticamente todo el año mantuvo un precio bastante estable. Gracias a los convenios que han habido entre la empresa privada, el MIFIX, que es el que regula a veces precios, y las empresas internacionales que de alguna manera han favorecido con el precio a Nicaragua. Las materias primas que se importan, indispensables para la panificación, en este diciembre hay algún compromiso de que va a haber alguna rebaja sustancial, ¿verdad? No estamos diciendo las materias primas nacionales, las que se producen aquí, porque el huevo, respectivamente, se mantiene, se baja, no sabemos, ¿verdad? A veces, cómo está la industria, pero creo que, en términos generales, ha estado estable esos precios. Entonces, creo yo que lo que podemos sí garantizar es que en esta Navidad, las materias primas para el pan no va a haber aumentos de precios. Estamos garantizando que no haya aumentos para que ese aguinaldo navideño, pues no se dispare tan bien, el aguinaldo le rinda a la gente, y nosotros podamos mantener los precios en toda la Navidad. Hay compromiso de las empresas centroamericanas de mantenerle precios a las empresas nicaragüenses para que nosotros no estemos diciendo, ¿verdad?, que va a subir precios en estos últimos meses. Entonces, es una buena noticia, ¿verdad?, de que por el contrario, a lo mejor anunciamos un Black Friday o un Black Weekend, ¿verdad?, para tranquilidad del sector panificador. El sector, pues en Navidad, tiene esperanza de que va a estar muy bien, ¿verdad? Nosotros ya hemos garantizado prácticamente el 90% y más de la producción nacional del pan. Este país prácticamente está produciendo casi todo el pan que se necesita. Pues es la industria que menos ha especulado con el pan, ha mantenido precios calidad. Entonces, yo creo que son buenas noticias para que la gente no esté pensando en lo que es pastelería, en lo que es panes, en esto, que van a subir de precios. Por el contrario, creo que van a haber muchas ofertas, van a haber rebajas, y ya la gente está comenzando a copiar materias primas, está comenzando a recibir encargos, hasta navideños ya. Entonces, yo creo que este año ha sido un año muy bueno. Para Noticias 12, Nora González.